Hola, soy Joel Robles. Y yo soy Laurel Morón. Estamos aquí para hacer el reto de los disparos. La primera. ¿Cuál es la gran? La Rupi. Uf, venga, presión. Si le llega a botar, te la coge y no acuerda. Qué mal le he dado, tío. ¿En fútbol? Venga, va. Ay, me ha caído el micro. ¡Corten! Venga, va, siguiente. Y estas sí, estas sí las tengo cogidas. Vaya abajo. Qué nivel, ¿no? Tres. Esta la paro, ¿eh? Esta tiene que ir corriendo recto, para que no sepas por dónde voy a tirar. Venga, va. Me sobran manos por todos lados. Solo pido que el míster me dé una oportunidad de tirar una falta algún día. Solo rápido. Pero no vale... ¡Toma! ¡Toma! Muy fácil. No vale fuerte. Bruto. No vale empotrón. Esta por arriba. Esta, mira, ¿eh? Mira esta como a buscar. ¡Ohh! Uy, me va molestar. Jaj, jaj, jaja. Fuera, fuera. Souna afuera, eh. Fútbol player. ¡A dónde hace daño! Se que ajusta mucho, está gustando mucho. Al huequito. No puedo hacer otra cosa ahí. Estoy, estoy para jugar en este clip, ya. ¡Vamos! Esta me la puedo fallar Si, para allá no Si no paro, esta sube muy mal Pero muy mal, eh Cuidado, eh Le voy a encajar en la escuadra Dale para atrás Ahí, ahí Hemos empatado ¿Hacemos prórroga o qué? ¿Prórroga no? Que se empate De tres balones dices Mínimo te tengo que meter dos He estado a punto para darte la rosa Pero me he tirado sin mano Se ha movido Esta en medio para descistarte Las otras Esta la última Espera, espera Lo más importante Mira, ahora Ahora sí Voy a ponerme las tres ¡Corte! Me acabo el juego Es que estaba viendo aquí El villamaril Las poporras Vamos, vamos, vamos Si meto esta estoy metido en el partido No vas a estar metido ¡Vamos! Si Es que es muy bruto No puedo hacer nada Vamos Voy a empezar por la cercana ¡No! ¡No! ¡Ahhh! ¡Qué expresión! ¡La suma! ¡Gol! 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 Te meto por la cuadra ¡Vale doble! ¡Vaya! ¡Qué mal! ¡Míster! Una oportunidad, por favor Eso no te la pido como portero Eso no te la pido como portero Es un placer de perder contigo Compañero Me toca ganar con el mejor delantero del mundo ¡Guau! ¡Dobre morón! ¡Nuestro pichichi! Esperate a ver cuando va a salir esta vez Voy a dejar de ser yo Bueno, pues aquí está el ganador Soy yo Solo pide al míster que me dé una oportunidad tirando faltas Nada, yo no pido oportunidades Enhorabuena a mi compañero Y nada, si queréis ver más vídeos como este Suscribidse al canal Y vaya a disfrutar mucho Un abrazo ¡Hala! Trabajo hecho